Bueno, más de dos horas y media de programa, cerramos musicalmente, recién ya presentábamos el CD, sin más Melisa, muchísimas gracias, Meli, la muñeca santa vecina, artísticamente, el aplauso. Yo me despido de todos ustedes hasta la semana que viene, los mediante Consim Fronteras, después de las nueve, muchísimas gracias por estar, que Dios los bendiga a todos. Cerramos con Meli, el aplauso para ella musicalmente, dale. Gracias. 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 ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control, que despertemos abrazados con ganas de seguir amándonos vez que no alidad no aceptan nuestro amor? Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin contra Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, no aceptan nuestro amor No, 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 no, no ¿Con quién pasarás la noche? ¿Con quién estarás durmiendo? ¿A qué estarás besando? ¿A qué estarás queriendo? Con otra tonta como yo Con otra tonta, con otra idiota en mi lugar que te soporta Con otra inusia como yo, con otra asuncia ¿A quién le mientes como a mí y no le importa? Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanta otra más de tus mentiras A quien le toca, cuéntame A quién le toca Cambiaste amor como yo cambio de ropa Ya te aburriste de mi amor y se te nota Paso mi turno y ahora que tenga otra Fuera, fuera, fuera dañidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, que no aguanto otra más de tus mentiras Fuera, fuera, fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera, que no aguanto otra más de tus mentiras Gracias Para Chiqui también el sonido impresionante Gracias